Muy buenas tardes mi querida familia de Armada Blanca. Primero que nada quiero decirles que estoy sin este video porque los extraño muchísimo. Me da mucha tristeza por los que están mirando, pero me da alegría el saber que ustedes me están mirando y ahorita en ese momento me están imaginando sus sonrisas preciosas que tienen, que me llenan de alegría. Bueno, este mensaje lo estoy grabando para decirles y recordarles más que nada que tenemos que seguir meditando nuestro rosario. Tenemos que meditar los misterios dolorosos para este tiempo de cuaresma. Quiero recordarles que tenemos que seguir con nuestro apostolado que es nuestra oración. Tenemos que continuar orando por esta situación difícil que tenemos. Quiero que recuerden todas las peticiones que hacemos en Armada Blanca y más que nada poner la petición de esta crisis que está pasando. Estoy un poquito tensa quizás porque no estoy acostumbrada a hablarles a través de una cámara, pero el Espíritu Santo me estuvo constantemente iluminando mi corazón para mandarles este video y recordarles que tenemos que continuar orando. Más que nada recordar que una familia unida somos una iglesia doméstica. Necesitamos recordar que Dios es amor, que Dios está con nosotros. Y más que nada ustedes que son pequeñitos, que tienen un corazón limpio y una alma pura. Diosito nos escucha las oraciones más, mucho más rápido. Y necesito que hagan oración, que hagan sacrificio. Los sacrificios, vamos a ofrecérselos a todos esos doctores que están ayudando a los enfermos, que están constantemente ayudándolos, también las enfermeras. Quiero decirles de corazón que estoy con ustedes, que Dios es amor, que Dios nos ha necesitado constantemente con nosotros. También quiero darles las gracias a todos los niños que son constantes en la Armada Blanca, a los que últimamente están continuando yendo. Sé que ahorita no pueden necesitar ahí, pero igual quiero recordar los nombres de ellos. A ver si me acuerdo un poquito, para relajarme un poquito. Me acuerdo mucho de Flavio, que es uno de los primeros que llegan. De Arón, de Lupita, de Anthony, de Alondra, de Miguel, de Fernando, de Sofía, de Julián, Daniel, Emilio, Carlos, Carcóz, Catarine, Ángel, Jesús, Enrique. La verdad es que todos son amor. Quiero despedirme de ustedes, diciéndoles que los quiero, que los amo, y también llenándome la mano de besitos para ventárselos. Los amo. ¡Gracias! ¡Gracias!